La idea era cerrar con un partido local ante el último partido que va a ser el inicio del torneo si Dios quiere ya el domingo que viene contra el capo acá en nuestra casa se logró hacer el partido amistoso pero no se logró plasmar en la cancha nada de lo que veníamos haciendo ni lo que estamos practicando así que bueno, es una deuda pendiente para nosotros si bien ya jugamos un partido ya al principio de año en la cancha de ellos no es que va a ser totalmente distinto pero no va a agarrar de vuelta en otra cancha un poco más grande los mismos jugadores yo creo que va a depender mucho de cómo está la cabeza de cada jugador cómo van a enfrentar el torneo ambos equipos, nosotros confiamos ya porque estamos preparados y lo venimos haciendo ya se confía en lo que es el grupo de los chicos tanto de Recerra como de Primera pero bueno, hay que estar atento a todo lo que es el trámite del partido no estamos exentos de las lesiones tenemos jugadores lesionados entonces tenemos que juntar con varias cosas que antes a lo mejor no teníamos que tener en cuenta yo creo que era un torneo o sea, si le preguntan a la mayoría de los clubes creo que la mayoría quería jugar sea sea el formato que sea se priorizó un poco también el tema de la parte económica no hacerlo tan lejos los viajes creo que eso medianamente ha favorecido un poco a los clubes también pero después hay criticar el tema de la liga con todo este problema que ha tenido de cómo se hizo un torneo si juegan tres partidos o dos partidos son dos zonas o tres zonas yo creo que ella de malo sería de parte de los clubes criticarlo creo que lo hicieron, lo agarraron en este momento caliente y le han puesto la mejor voluntad posible a la gente de la liga como para que nosotros, los clubes tengan la posibilidad de jugar y termina un torneo, empieza y termina un torneo aprovecha este torneo corto de tres meses que si uno saca cuenta son trece, quatorce partidos creo que bueno, jugando todos los partidos entonces creo que es una buena oportunidad como para sacarnos la mufa en el cultural y creo que los chicos también lo han entendido así y se han comprometido de esa forma entonces bueno, queremos ser protagonistas vuelvo a repetir con toda la... digamos, haciendo uso de todos los chicos del club y ellos entendiendo que tiene que estar a disposición nuestra gracias gracias